Hola, ¿qué tal amigos de Marca Maldini? Bueno, pues Argentina-Italia, la semifinal del Mundial del 90 en Italia, en Nápoles, representa algo que yo no recuerdo haber visto en otro momento en la historia del fútbol, y es que en un país como Italia, en un estadio como el de Nápoles, se aplaudía mucho más al equipo rival que era Argentina por Maradona, realmente. O sea, había tal locura con los napolitanos, con Maradona, que gran parte del estadio iba realmente con Argentina en aquel partido. Y esa sensación, que luego se vivió también totalmente al contrario en Roma, en la final contra Alemania, es lo que marcó aquel partido. Marcó eso y marcó el hecho de que Argentina, que llegaba como víctima a ese partido, se clasificara para la final después de una histórica tanda de penaltis. Empató Canigia y en la tanda de penaltis Argentina dejó fuera Italia de su Mundial en una decepción tremenda para todos los italianos. Fue el final, realmente, de la carrera internacional, prácticamente, de Toto Schilacci, que había sido uno de los héroes de Italia en aquel Mundial, y el partido hay que recordarlo porque es absolutamente memorable. El partido comienza con equilibrio y con algunas llegadas profundas de la Argentina, como esta combinación entre Maradona y Burruchaga, que implica un espléndido trabajo del portero de él. Ahí se juntan, Giannini, Dialli, Giannini, Dialli, acompaña Schilacci, observen ustedes la posición de Schilacci. En el momento en que remata Dialli, ahí se determina la ubicación de Schilacci, quien está, evidentemente, adelantado, pero la jugada es tan rápida que nadie tiende a reclamar, además que no ha sido la tónica de este campeonato del mundo. Los jugadores han aceptado los cobros, las determinaciones referibles, atinadas o equivocadas, y la verdad es que el proverbial oportunismo de Schilacci significa la apertura del marcador. La Argentina, a través de Maradona, a los 38 minutos de juego, hace esta jugada, aplaudida por el público, un público correcto, que tomó sin dramatismo el partido y sin antagonismos desagradables. Ahí está Maradona, miren qué buena combinación, Burruchaga, la archipochea, y la respuesta, ya con alguna duda, del portero, de Váltrez Venga. Esto ocurría en el comienzo del segundo tiempo, y de nuevo está Canilla con la intervención de Vareci para salvar al equipo italiano. Y Venga en algún problema con Ruggeri, cuando el jugador argentino metió la mano y cuando Venga mostraba dudas también en su intervención. Argentina, entonces, era el claro dominador del partido en el comienzo del segundo tiempo. Basualdo, Maradona, observen ustedes a Olarsicochea absolutamente libre, no llega a la marca Bergomi, tampoco llega Ferri, se queda en el camino Venga, y aparece el excelente Claudio Canilla, quien lamentablemente por acumulación de tarjetas amarillas no puede jugar la final, y Canilla, el mismo que le hizo el gol a Brasil, ahora bate por primera vez en este campeonato a Váltrez Venga. Este es el gol de Canilla, el gol del empate conseguido por Argentina a los 22 minutos del segundo tiempo. Italia tuvo esta gran oportunidad para desnivelar. Pasada la media hora, Diagostini quedó demasiado solo, pero Goicochea, el portero, respondió con la clase de una de las grandes figuras de este campeonato del mundo. Estamos en los momentos de la larga y Goicochea de nuevo, ante el tiro libre servido por Baggio, en una gran, gran tapada. Goicochea apareciendo en los centros con algunos problemas, pero bajo los tres palos, excelente. Y el árbitro hizo jugar 23 minutos en el primer alargue. Expulsó a Giusti y Maradona apilaba a rivales. Y el equipo italiano vivía problemas ante ese buen remate de Burruchaga. La respuesta sólida es Denga, pero lo cierto es que el partido en 120 minutos terminó igualado a un gol. Comienza la serie de penales. Primero, Baresi convierte para los italianos. Cerrisuela, la respuesta para los argentinos. Denga alcanzó a manotear. Se enoja porque no pudo contener. Baggio también provoca el manotazo espléndido de Goicochea, pero la pelota llega a la red. Burruchaga, el 2-2. Hasta aquí, todo en orden. Continúa la serie. De Agostini, 3-2 para Italia. Olarticochea, 3-3 para Argentina. Y hasta aquí llega el orden. Porque resulta que se equivoca Donadoni. Espléndida intervención de Goicochea y la oportunidad para Argentina. El desconsuelo de Donadoni. Ejecuta Maradona y ahora no falla. Deja el marcador arriba 4-3. Y sereno, de pobre desempeño durante el partido, también falla. Provocando otra gran intervención del portero Goicochea y de este modo, el cara y sello del fútbol. A través de este sistema, está dentro del reglamento que es válido a los sentidos. Yana, su segundo partido consecutivo porque había eliminado a Yugoslavia por 3-2. por inglés. Esto es muy importante en esta tabla. ¡Todos salve, cada partido de compañeros Gracias por ver el video.